y más amigos amigos un nuevo vídeo en el canal mtv juanito hoy un recorrido más sólo vamos a hacer de su hacha aquí va en ciudad bolívar espero les guste el vídeo oye jefferson cómo se siente excelente hoy domingo bueno así más animados ya sabe no olviden suscribirse juanito ahí estamos los capos del grupo espectaculares don joni y ganar alfonso capos capos me esperan más adelante por favor vamos a subir el sol nos está acompañando y el polvo con buena sensación ahí vamos los ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Johnny Quintana, los amigos del retene. Vea, aquí está el equipo. Eleno, preparándonos para el surf. Eleno, preparándonos para el surf. 20, 177 pulsaciones Ay, aquí va Ay, bueno, muchas gracias Aquí subiendo Listo Llegamos a Misa Bueno, Nelson Sí, es la mitad Es la mitad del grupo Del recorrido Llegando En el campo Champion Este es un gran salgado Ya no voy a necesitar Respirado De nada De nada mira el niño ¡Suscríbete! 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 ¡Mira casa! ¡Ya lo estamos venciando! ¡Estamos premiando el fogón! ¡Pasa Camilo! ¡No! ¡Por Dios! ¡Suscríbete! 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 ¡Se descargó! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No estoy triste! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es el humo de ese chorizo que me hace llorar! ¡Suscríbete! 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 ¡Excelente ruta, papá! ¡Suscríbete!